Vengo solo por ti Tras la montaña Desde donde temprano muere el día Con mis cansados ojos de distancia Solo en pos de tu grata compañía No puedo ya desde que te viniste Reconciliar el sueño en mis cúmplilas Mi enferma voluntad ya no resiste Y sin ti yo me muero Ya por ti no habrá Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantillo Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte aquí Para mi campo querido Para mi campo Nariño Por ti dejé tras de mis ciertos pasos El cariñoso hogar donde viví Dejé mi tierra y mi plantillo Y el viejo tambo donde nací Dejé mi raza y mi bohío Todo lo mío por verte aquí